¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien Bienvenidos, gracias por venir ¿Dónde está el presentador? Este es 5 días, así que le paso 5 a él ¿Cómo estás, Matilde? Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde ¿Qué nos van a presentar? Vamos a presentar con la presentación del año pasado El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado El año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado Arriba, probablemente, más difícil ¡Vamos, Matilde! ¡Que se escuche fuerte el aplauso! ¡Suena! ¡Burga! ¡Los Pepitos!